Un presidente de la república con tanto problema que hay, por ejemplo, de desigualdad, que es el que más nos quita el sueño a nosotros, no puede estar concentrado que Olimesa me miró mal. Entonces le mando a todas las unidades de fiscalización y de control. O sea, por Dios, no estaría bien cool. No estaría bien cool. Díguete, ****, me cerruchó un aguial. Mándale ahí un reten ahí. No. No voten por mí. Familia, nueva temporada del podcast. Estamos muy contentos. Quiero dedicarle este episodio y esta temporada a todo mi equipo, sobre todo a Javier, mi hermanazo, a Pedro, a mi mamá, a Bazooka, a todos los que van a ser parte del equipo. Hemos estado creciendo. Ahora ya estamos en un nuevo set. Muy felices. Llegamos a 100 podcasts. Llegamos a 20.000 subscribers en YouTube. Seguimos creciendo. Y bueno, tenemos un episodio súper especial. Tenemos al señor vicepresidente de la república, Gaby Carrizo, el primer mandatario en poder que traemos al podcast. Muchos me lo habían pedido. Aquí traemos a todo el mundo. Aquí le damos a todo el mundo. Así que bueno, disfrútenlo. Lo más importante, suscríbanse al canal. Estamos creciendo como locos. Mándenos ideas a todo el mundo. Tratamos de leer, de escuchar. Aquí le vamos a dejar el link y el YouTube. Métanle en subscribe. Compártanlo. Así que bueno, Javi, vámonos con el podcast. ¿Estamos listos, Javi? Relájate, Gaby Carrizo. Sí, Martí, te pongo nervioso. Tenemos una pregunta, señor vicepresidente. Me necesitas saber dos cosas antes de comenzar el podcast. La primera es, si te puedo decir, Gaby. Claro. ¿Por qué no? Porque si yo fuera tú, yo le diría a todo el mundo que me diga a mí, Mr. Vice President. No, para locura. Por eso yo no soy tú. Exacto. Ya sabes, no voten por mí nunca. Y lo segundo es que, si tú quisieras meterme preso ya. Si yo, por ejemplo, te digo, hey, Gaby, ¿qué es lo que es? ¿Tú me podrías meter a preso? No. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que es? Yo soy vicepresidente. Yo soy presidente. Yo no quiero ser ni fiscal, ni procurador, ni juez. Bueno, pero si yo conozco manes que son, di que, subsecretarios del subsecretario del director, y que en la calle están, di que, pero no sabes quién soy yo. Pero es el vicepresidente. Mira, tú eres, a ver, yo tengo una, tú eres una, tú eres la verdad. Y aquí, cualquiera de los gente que está aquí, este ser más amigo que traíste, te diga a ti si bien. No hay tanto, no hay tanto. No hay tanto, deja de estar pegando. Falta maja, propita de traigo maja. O sea, gracias a Dios. Ah, por cierto, felicidades, Gaby, porque somos el primer episodio de la nueva temporada. Muchísimas gracias, hermano. Thank you, brother. Yo te felicito a ti. Es un honor tenerte aquí, porque la verdad que para mí, pues, tú sabes lo que es lograr cosas y se siente bonito. Así que, bueno, qué bueno tener un invitado, así como tú, importante, y no un manzanillo, como poca manzanillo que hemos traído aquí. Yo te felicito, yo te felicito. Sigue cosechando éxito, que eres brillante. Gracias, mi rey. Mira lo que te voy a decir. Mi postura de la vicepresidencia. Yo opino, en Panamá, dice que estamos en Latinoamérica, y la gente tiende a decirte que, hey, Gaby, Nito, ¿sabes? Hablan siempre así como que tutean, porque sienten como que los candidatos se le deben al pueblo y demás. Pero, a mí me gusta más el modelo americano en el aspecto de que, independientemente de todo, tú eres la segunda figura más importante del país, en realidad, y tú eres, al final, el vicepresidente del país, y estás creando para presidente. O sea, que el panameño joven, y todo como tiene que entender, independientemente de la afinidad que tengan o no a ti, tú tienes un puesto, diríamos yo, el segundo puesto más respetado o más importante del país. Y si algo le pasara al presidente, que Dios quiera que no, tú serías el responsable de cargar con este país. Entonces, dejando la parte de que la gente dice, hey, Gaby, loco, loco, ¿tú cómo te sientes o cómo tú sientes, a nivel personal, lo que tú has logrado al llegar a ser el vicepresidente de Panamá? Un gran honor. Y la verdad que te fuiste ya bien profundo. Y te agradezco que hayas empezado así. Primero es entender que estos puestos son pasajeros. En efecto, nosotros vivimos por momentos muy difíciles. Entonces, nosotros pasamos por una pandemia. ¿Qué significó eso? Que tú no pudieras salir de tu casa. Nosotros tuvimos que incrementar desde el poder, que se llama poder, órgano ejecutivo, tolerancia. Tuvimos que tolerar. Porque las medidas que nosotros tomamos no le gustaban a la gente. Pero lo que queríamos era salvarle las vidas. Entonces, cuando a ti te dicen que no puedes salir de tu casa, cuando a ti te dicen que tú tienes que restringirte, cuando a ti te dicen que te hace falta comida, te hace falta el empleo, el gobierno te da una bolsa de comida, te da un bono, te da un vale, te vacuna para tratar de salir rápido, como un efecto Panamá salió rápido. Y para que, por ejemplo, en mi caso, varias personas cercanas murieron en la pandemia para que mucha gente más no hubiese muerto. Entonces, obviamente, la situación en ese momento nos obligó a ser muy tolerantes. El respeto te lo da lo que tú haces. ¿Y cómo tú te sientes? La conciencia mía, mientras esté tranquila, es seguir caminando con la frente en alto. Yo siento que el papel de la democracia, también en la que creo y en la que siento, debemos seguir fortaleciendo nosotros como jóvenes, pero también entender qué es lo que significa, también te lleva a ese libertinaje de poder, por ejemplo, y respetar a los órganos del Estado. Claro. Pero, al no ser perfecto el sistema democrático, porque no lo es, y producto también de los errores de quienes han estado ocupando esos cargos, eso es indiscutible, no puedes condenarlo. Porque hay sistemas peores. Hay sistemas que te llevan a condiciones extremas, verdaderamente duras para la población, que nosotros no queremos vivir en Panamá. O sea, nosotros... Omar Torrijos, en el 68, cuando empezó a darle oportunidades a la gente, por ejemplo, a la gente como yo, un cholo peronomeño, ¿cuándo iba a poder pensar en Panamá, antes del 68, de que iba a gobernar el país? O sea, eso era impensable, o que pudiera estudiar. Ahí está el doctor Camilo Alein, brillante. El mismo doctor Paco Sucre, que fue el que administró la pandemia, viene de los extractos humildes de Juan Díaz. O sea, a lo que voy es que este país lo ha construido gente que antes no tenía oportunidad de aportar. Y esa es la grandeza de la democracia. Ahora, hablemos de los diferentes órganos del Estado. Tú me dices a mí, digo, me imagino que por lo que dicen en redes y demás, y también tenemos que reconocer que el mundo cambió con redes sociales. O sea, tú tienes un alcance aquí brutal. O sea, yo aquí le estoy hablando y le estoy llegando a mucha más gente desde aquí que desde cualquier otro lado. Claro. Y esa inmediatez también, detrás de un botón, hace que te vuelvas un poco más atrevido. Pero tú me dices a mí, yo salgo en la calle, mucha gente se acerca, Gaby, gracias. Ey, Dilanito, que sigue echando para adelante. Ey, la economía está recuperándose. La gente sabe que nosotros estamos viviendo, en este momento, un optimismo y un crecimiento económico producto de lo que se hizo hace dos años. Esto no vino porque nos quedamos con los brazos cruzados. De ahí, te interrumpa. Quiero, 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 lo que acabas de decir me resuena mucho y es muy puntual por dos cosas. Número uno, lo que tengo que decir es muy cierto. Mucha gente es una persona en las redes y otra en la vida real. Yo siempre lo he dicho. Mucha gente son leones en redes y gatitos en personas. También creo que la euforia de que si ven que empiezan a decir cosas, ah, la gente se suma al tren. Pero quiero, quiero tocar un tema de lo que acabas de mencionar ajeno a la parte de las redes sociales. ¿Tú cuánto acreditas esto que estamos hablando también a la agenda y al esor de los medios tradicionales? Te digo por qué. Yo creo que en la pandemia, en general, el gobierno, tu gobierno y otros gobiernos han hecho cosas muy buenas. pero si tú no eres el gobierno que es tu dueño de los medios, hermano, no paran de achacarte, o sea, no paran de achacarte. Entonces, lo que es los canales de televisión y los periódicos que ahora hoy en día viven de glosas, ya no son noticias, ahora todo es glosa, 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 porque son opiniones emitidas, mantienen a la población también en una nube negra de que no importa lo que tú hagas, te dan. Entonces también, a mí eso me imputa porque también hace que el panameño o el ciudadano quien vive aquí ande como que pensando que todo está mal cuando los números y muchas cosas no son así. Me parece que una lucha como hasta injusta y eso es el medio tradicional y vamos a algo puntual. Ahora que estuviste con Castalia en el tema de la mañana, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dijiste. Tú tienes que apoyar a la gente y lo que tú dices está bien. Yo creo que fue más lo que tú dices, esos recortes, esos tajos, las redes sociales que pintan lo que ellos quieren. Entonces, ese manejo tuyo de los medios, ¿cómo es tu relación con ellos? ¿Qué tú piensas que se puede hacer para hacerlo más justo? Yo creo en la libertad de expresión. Yo creo en que un periodista investigativo de verdad llegue al final de la noticia. En efecto, también coincido contigo en que el morbo no es lo que puede definir lo que un medio de esa naturaleza diga o no diga, pero tú te vas dando cuenta que quien más insiste en eso va perdiendo credibilidad y al final la credibilidad la va generando la verdad. Yo soy creyente de la libertad de expresión. Yo soy respetuoso y tolerante de lo que los medios de comunicación opinen. Yo me llevo muy bien, sobre todo con el gremio de periodistas. Los respeto mucho. Son gente que ha estudiado, son gente que ha estado ahí. También tengo relación con algunos dueños de medios. Ahora, que no compartan lo que saquen o lo que no saquen, los respeto. No somos tampoco el gobierno que llama al dueño de medios para reclamarle una noticia. Ni tampoco somos el gobierno que anda pensando cómo compra otro medio para contrarrestar ese medio. Al contrario, lo que nosotros salimos es venir a hablar contigo, hablar con ellos también, explicarles nuestras razones. Por ejemplo, hablando del tema de transparencia, yo estoy seguro que ellos saben que nosotros hemos sido el gobierno más transparente de los últimos 15 años. Ahora, que no les guste lo que nosotros estamos haciendo, bueno, ese es el derecho de ellos, de que no les guste que las políticas públicas sociales, por ejemplo, el programa Panamá Solidario, vaya en beneficio de los más vulnerables del país. No les gusta que nosotros le demos plata a los representantes de corregimiento y a los alcaldes con un fortalecimiento de la justicia para que si el representante o alcalde no hace buen uso de su fondo, que vaya a rendir cuenta, pero a ellos no les gusta que nosotros le demos plata a los representantes y a los alcaldes. Eso lo respetamos. O sea, pero esas son las políticas por las cuales nosotros estamos convencidos que vamos a sacar al país de la pobreza y la desigualdad. Por ejemplo, el plan Colmena y un sinnúmero de proyectos sociales como la primera infancia. Porque cuando hablamos de educación, tú tienes que remontarte a los seis primeros meses del individuo, que es donde se desarrolla el cerebro. Pero si no le das comida a ese peladito, o sea, si no le das comida a ese recién nacido, o si no le das comida a la mamá cuando está esperando a ese bebé y la mamá sufre de desnutrición, le va a pasar eso al bebé. Entonces, nosotros vamos de lleno y de frente a cuidar esas políticas públicas sociales que el presidente Kenito ha hecho y que nosotros vamos a defender a capa y espada porque consideramos que esa es la manera con buena educación, con buenos servicios, por ejemplo, utility, la salud, vamos a sacar al país de la desigualdad. ¿Y a quién le termina conveniendo eso? Para el pueblo. Al sector económico. No, pero más que eso, a los emprendedores, al sector económico, a los dueños de los medios, a los dueños de grandes empresas que están constituidas en este país. Yo casualmente hablaba antes de ayer con un amigo y empresario importante y me decía a mí lo único que me interesa es que a Panamá le vaya bien. Si a Panamá le va bien, a todas las compañías de él le va a ir bien, a todo el mundo le va a ir bien y qué más, qué mayor satisfacción de uno siendo gobernante que a ti te vaya bien. O sea, llegar a un medio de comunicación ahí donde Castalia, donde Atenógenes y que a ese medio de comunicación le vaya bien, qué mayor satisfacción para ti. Eso, no es lo mismo en medio de la Panamá, en medio de la pandemia. Imagínate lo duro que era donde no había propaganda porque todo estaba cerrado, donde las radios no podían pautar nada. O sea, eso era terrible y nosotros requerimos. En ese momento la decisión de Nito fue apoyar 100% la libertad de expresión y a los medios de comunicación en verdad, brother, para que no quebraran. Claro. Y yo creo en eso. Ahora, respeto y soy tolerante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos para adelante. Yo creo que el tema de los medios y obviamente esto nace porque yo quiero darle a la gente la oportunidad de decir su verdad y que la gente juzgue de manera lo más objetiva posible porque todos tenemos inclinaciones políticas y demás o por lo menos en cuanto a diferentes lineamientos y la verdad que en el tema de la pandemia sí tengo que dar tu respect porque no hay ningún país que lo haya hecho perfecto. Es más, tanto panameño que se da golpe de pecho de que Estados o Estados Unidos y sabemos que Estados como Nueva York y lo demás le fue súper mal. Así que bueno, aquí estamos vivitos y andando los que llegamos. Quiero saber una cosa muy puntual. Tú deciste se dice presidente ¿en qué momento? Nito me escogió. Ah, Nito te escogió. Sí, sí, sí. Nito te escogió. Y tú dices no, porque tú quieres ser pero si nadie te pregunta. no lleva chance, claro. No, no, sí, sí. Y llegaste ahí al Palacio de las Garzas a la Casa Blanca Panameña y cuando tú dices que chucha yo soy el próximo presidente de vida yo debería correr y lo digo en público por segunda vez yo pienso que cuatro años cinco años es muy poco para un periodo presidencial yo creo firmemente que hay que hacerlo que tiene que haber por lo menos una relación o sea un plan de diez años creo que evitaría mucho de los bregueros que hay porque mucha gente entra y hacer o concretar algo en cuatro años es complicado así que eso te lo voy a dar desde ya porque el negocio los negocios que yo he tenido mis empresas en uno o dos años empiezan a coger aire imagínate un proyecto como un país entonces quiero saber cuando tú decías o cuando tú dices o cuando se te empezó a salir y que ya será que yo soy el que tiene que seguir con este proyecto saliendo de la pandemia saliendo de la pandemia hace dos años yo cuando llegué primero yo estaba apoyando a Nito sin pensar que iba a ser vicepresidente fui vicepresidente y bueno me nombra de ministro de la presidencia y me concentré en lo que habíamos prometido en la campaña que era que cuando nosotros llegamos al ministro de la presidencia ese era un ministerio de mil ochocientos millones de dólares en presupuesto y cuando tú lees para qué se constituyó el ministerio de la presidencia es como un secretario del presidente o sea el secretario el chief of staff ese es el cargo no es un ministerio que ejecuta entonces yo empiezo a decir hey ¿por qué hay tantas instituciones que ejecutan o por qué tanto presupuesto en la presidencia de la república cuando el ministro de la presidencia debe ayudar al presidente a coordinar que es lo que la ley establece la ley del 56 ley 15 manejar el gabinete manejar el gabinete estar dándole seguimiento a las obras del estado de todos los ministerios coordinar no ejecutar entonces nosotros hicimos una descentralización en el ministerio de la presidencia y de 1800 millones yo lo entregué en alrededor de 180 millones y este presupuesto es de 166 el más bajo de booking años antes del ministro de la presidencia entonces cuando nos metimos en pandemia yo no tenía mente para más nada o sea yo fueron momentos muy duros o sea ver con el presidente todos los días la cantidad de muertos o sea nos hacían un informe donde te decían hey murieron tanta gente tanta gente en Cocle tanta gente en Herrera tanta gente y algunas veces por ejemplo en mi caso cuando tuve corregimiento me donomé cuatro muertos había un conocido mío ahí una compañera de escuela o sea fueron momentos muy duros el presidente una vez me llama y me dice hey Gaby yo necesito un inventario de morgues porque no quería ver los muertos en las calles como pasó en muchos países como pasó en muchos países entonces esos momentos tan duros que voy a pensar yo quiero ser presidente de nuevo cuando pasa la pandemia vemos el trabajo que hemos hecho obviamente vemos muchas cosas que queríamos hacer cuando llegamos al gobierno y que no pudimos hacer producto de la pandemia porque tuvimos que invertir plata en salvarle la vida a la gente y el plan de acción nuestro tú lo lees y no tiene en ninguna sola página la palabra pandemia después de eso cuando vemos que no lo hemos hecho mal y el crédito sí el crédito panito sin duda pero también el crédito para el pueblo panameño porque cuando tú vas en un avión y esa arena se va moviendo brother un pasajero loco puede reventar la ventana y todos nos fuimos al carajo o matar a otro que se yo la gente gritaba la gente decía ese copiloto no sirve quiten al copiloto pero el pueblo panameño se empinó frente a esa dificultad y los resultados son producto ese comportamiento o sea fuimos disciplinados la gente dice que el panameño no somos disciplinados fuimos disciplinados íbamos por hora aquí salíamos por número de cédula ¿tú te acuerdas? aquí la vacunación o sea todo fue con orden obviamente siempre algunos inconvenientes que si uno le pegó está hablando del avión que si un pasajero le pegó al otro pasajero pero nos comportamos de tal manera que logramos salir hacia adelante entonces cuando tú ves esos resultados cuando tú ves que en efecto las políticas públicas que Nito está haciendo en materia social como el plan Colmena necesita más tiempo para crecer o sea para robustecerse cuando tú cuando tú te das cuenta que la transformación del sistema de justicia nosotros la hemos hecho verdaderamente y sin doble moral porque aquí la gente se quejaba del presidencialismo que el presidente se mete en la asamblea que el presidente se mete en el órgano judicial ahora este presidente ha respetado los órganos del estado le hemos dado el 100% del presupuesto de nuevo al órgano judicial cuando tú ves que hace falta terminar de blindar eso por ejemplo en el órgano judicial nombrando los magistrados que hacen falta nombrando el próximo año un procurador por 10 años pero nos hace falta modificar la constitución porque Nito o yo que respetamos la constitución no vamos a ser presidente todo el tiempo va a venir otro que si se la va a creer y va a decir yo sigo mandando en la asamblea que es lo que nos tiene a nosotros en estos problemas porque si el presidente no se hubiese metido en la asamblea por ejemplo la asamblea no hubiera estado tan satanizada como está ahorita o sea con tanta crítica eso fue producto del presidencialismo a presidentes anteriores que quisieron hacer en la asamblea lo que les dio la gana ahora que ha hecho el presidente respetar ese órgano del estado y los panameños tienen el derecho de escoger a los diputados el 5 de mayo pero lo que yo quiero hacer es agarrar esos tres órganos los tres títulos de la constitución que hablan de los órganos del estado y blindarlos para sellar lo que Nito tiene en su cabeza que es democracia o sea sistema democrático donde se respetan las instituciones y donde las instituciones hacen su trabajo en beneficio de la gente eso es todo y para mí yo siempre lo he dicho yo creo que está en la cae medio mal pero lo voy a seguir diciendo para mí el peor acto de corrupción es la doble moral porque si tú agarras este celular tuyo que es ajeno está mal exactamente igual como si lo agarrara otro pero no puede ser que tú agarres este celular y como eres Olimesa que eres el tipo más famoso de Panamá en los podcast y probablemente en Centroamérica entonces está cool está bien pero lo agarra otro manzanillo y entonces ahí sí está mal el hecho es que agarraste el celular y quien lo haga está mal Gaby ¿tú crees que parte de lo que tú acabas de mencionar hace que por ejemplo en el caso del presidencialismo anterior como tú habías mencionado por ejemplo yo opino que la asamblea es un desastre como tal o sea me refiero que de repente no voy a mencionar de cómo está constituida ni cuántos hay nada sino que creo que definitivamente se puede esperar un poquito más de la asamblea del nivel de debate de la impunidad que tiene dentro de la arena pero el punto es el siguiente ¿tú crees que la culpa o lo negativo de la asamblea el pueblo se lo achaca a la presidencia? el pueblo entiende el problema en la medida que se lo vayas explicando porque va entendiendo cómo fue generándose la asamblea los problemas de la asamblea por eso si tenemos un pueblo que entiende poco y hay un lío en la asamblea ¿qué dice la gente? pero lo que yo voy es que yo no puedo agarrar esta asamblea por ejemplo que el presidente ha respetado su institucionalidad yo no puedo juzgarla porque esos manes brother aprobaron 6 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que nosotros mandamos esos manes ratificaron la ley la modificación de ley de contrataciones públicas que pone visible el 80% de las compras que hace Panamá que antes tú no veías dimensión a esta vaina dimensión a esto Panamá compra hacía 100 compras al año tú solamente veías 20 llegamos nosotros y tú ves las 100 esa ley la aprobaron nosotros la mandamos a gabinete y la aprobó la asamblea se puede meter ya al internet y pueden ver todo lo que temprano todo la PP asociación público-privada tenía 10 años de estar en la asamblea esta asamblea la puso a que el comportamiento individual de uno o del otro eso no hace la colectividad al final lo que yo lo que yo defiendo y defenderé siempre es el sistema democrático compuesto por tres órganos del estado al que el pueblo en efecto como tú empezaste diciendo le debemos respeto bueno y y y ahí lo que te quiero decir o sea lo que yo pienso es lo siguiente tú crees que así como hay tres órganos del estado cuando la asamblea mete la pata lo que te quiero decir la asamblea mete la pata el pueblo critica al presidente claro no dimensiona no divide no divide y no dimensiona el hecho de que el presidente de que no tiene nada que por ejemplo escúchame de las críticas constantes de que el presidente se metía en la asamblea de que el presidente se metía en el órgano judicial a una percepción tan grande en efecto que a ti te piden y que hey tú vas a meter preso a fulano y tal yo no estoy corriendo para nada yo no estoy corriendo para procurador ni para fiscal ni para juez o sea si yo quisiera meter preso a alguien o no yo tendría que ser juez o tendría que ser fiscal entonces un presidente de la república con tanto problema que hay por ejemplo desigualdad que es el que más nos quita el sueño a nosotros no puede estar concentrado que Olimesa me miró mal que Olimesa me hizo esto cuando yo estaba en la escuela me quitó la novia y entonces entonces le mando a todas las unidades de fiscalización y de control o sea por dios estaría bien cool estaría bien cool te digo de puta me desarrolló una guiada mándale ahí un reten ahí que no voten por mí lo que lo que lo que hace eso es desacelerar el desarrollo del país la miña pregunta para ir concluyendo con el tema de la pandemia ¿cómo fue esa pena que tú compraste un ventilador en 80 veces? ¿cómo es el tema ese? ese fue uno de los ese es uno de las falsedades de los mitos más grandes que ha existido hubo hasta cartas falsas pero si quieres te explico esa pena aprovecha que está la juventud viéndote y de una vez por todas explícame bien te lo explico te lo explico clarito nosotros en marzo recibimos un informe de unos doctores se los mandan al presidente ¿marzo de él? del 2020 ok donde decían que iban a haber 122 mil casos una cantidad sustancial de muertos se proyectaban hablaban de 50 mil muertos de esos 122 mil casos íbamos a necesitar 5 mil unidades de cuidados intensivos para poder atender esos 122 mil casos para no llegar a 50 mil muertes y si controlábamos con medidas duras es decir lo que se hizo en Panamá que fue la restricción de la movilidad se aislábamos igual el programa de trazabilidad que fue buenísimo íbamos a necesitar alrededor de 2 mil 900 camas de unidades de cuidados intensivos cuando nos dan el reporte y el presidente pregunta ¿cuál es la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos? le dicen hay 175 faltaban bocas claro 175 y necesitábamos 5 mil el presidente se pone a ver cuáles son las cantidades de unidades intensivos ideales por 25 mil personas y empieza a hacer los análisis que tiene que hacer ¿cómo vamos a hacer esto? ¿qué necesitamos para una unidad de cuidados intensivos? una unidad de cuidados intensivos requiere ventiladores para la pandemia era ventiladores que se llaman las UCRES ¿qué hacemos? todo el mundo necesita lo mismo todo el mundo necesita cama todo el mundo necesita ventiladores todo el mundo necesita mascarillas todo el mundo necesita insumos médicos dice ok vamos a hacer algo aquí no podemos lo primero es que no podemos decretar estado de urgencia que eso la gente tampoco lo entiende el estado de urgencia si lo declaramos como lo decretaron otros países en el mundo nos permitía a nosotros contar con los hospitales privados ok es decir el control sobre todo el control sobre todo nosotros podíamos ir a la bodega de cualquier farmacia y esos medicamentos los dispone el estado claro eso que es vulnerar las garantías constitucionales el presidente dijo no vamos a decretar estado de emergencia ¿cuál es el estado de emergencia? bueno la facilidad de reestructurar un presupuesto nosotros reestructuramos el presupuesto por 4.500 millones en el primer año ¿cuál es el primer estado de qué? de urgencia ok urgencia versus emergencia ya ok decretamos estado de emergencia que nos permitía reestructurar el presupuesto que nos permitía decir hey bro yo iba a construir una escuela o yo iba a construir una casa unidades de vivienda un proyecto de vivienda ahora lo que necesito es la plata para salvarle la vida a la gente claro entonces ¿ah? ah por ejemplo esta plata estaba destinada para arreglar las calles vamos a reestructurar el estado de emergencia nos permitió reestructurar el presupuesto entonces ahí el presidente dice bueno decretamos estado de emergencia ahora lo que nosotros tenemos que hacer es abrir el mercado ¿qué significa eso? primero que cualquiera que pueda conseguir ventiladores que los traiga que el estado se los compra con varias condiciones la primera es que no te doy un solo dólar en anticipo o sea no te doy que tú me prometes a este ventilador como pasó en otro lado creo que pasó en Nueva York sí que te da uno de adelante no hayan llegado todavía no hayan llegado para otro lado lo segundo es cuando llega eso a Panamá la Contraloría hace lo que se llama ganancias razonables porque puede ser que este reloj en el mercado cueste 100 dólares pero en medio de la pandemia costaba 2000 palos sí seguro entonces muéstrame que te costó 2000 palos y ponle una ganancia porque nadie va a vender huevo nadie va a comprar huevo para vender claro y la tercera era que la entidad regente o sea la entidad en este caso el Ministerio de Salud o la Caja del Seguro Social eran los que iban a adquirir el el lo que se necesitaba y el Ministerio de la Presidencia que coordinaba desde tres ángulos el Presidente también agarró un triángulo y dijo aquí lo importante es salud pero si la gente te encerra en la calle tienes que comer claro lo social que vino el programa Panamá Solidario y economía que el plan de reactivación económica más importante de Panamá fue el de la vacunación que fue un éxito total rotundo y eso lo he dicho o sea eso sí es factual igual que el programa Panamá Solidario que bajó la pobreza en el país entonces el Ministro de la Presidencia tenía que el Presidente tenía que decidir sobre presupuestos para esos tres puntos porque si tú hablabas con el Ministro de Salud o con el Director de la Casa de Seguridad te iba a decir toda la plata la requerían para salud pero se tenía que conjugar para dónde iba y obviamente el compromiso del Estado en decirte a ti si tú me traes el ventilador este en estas condiciones y me los pones a mí aquí yo te lo voy a comprar claro con esas condiciones entonces fueron lo de las famosas cartas esas de compromiso que muchas fueron falsas al final donde nosotros lo que dijimos fue eso o sea en ningún momento el Ministerio de la Presidencia iba a a comprar ningún ventilador como en efecto se ha demostrado ahí me reúno con Nito y yo le digo voy a salir a explicar esto me fui para el hospital que salvó muchas vidas el hospital que está en Albrook el Panamá el Solidario el Hospital Solidario explico esta vaina esta en la explico yo me demoré como 20 minutos explicando esto y obviamente eso nadie le prestó atención entonces la decisión del Presidente fue nosotros no tenemos tiempo no tenemos el compromiso aquí es con la gente y eso fue lo que me concentré a hacer entonces digo la gente me criticó mucho de que no saliera a explicar que no saliera a hablar yo llegué a ser Vicepresidente para ayudar a Nito por encima de lo que pensaran de mí no sé si me explico yo en ese momento tampoco estaba voy a salir a los medios a explicar porque yo quiero ser el próximo presidente no brother que próximo presidente yo lo que quiero es salvarle la vida a tu mamá a tu papá a tu hermano y ya después de esa vaina yo hablo con usted creo que el país no quede quebrado entonces digo era una situación dura y por eso es que ahora producto del querer o el interés mío de cuidar lo que Nito ha sembrado que es bueno y de lo que en verdad nosotros hemos hecho es que ahora me postulo a ser presidente y doy explicaciones de este tipo pero yo no iba a perder el tiempo en ese momento tratando de explicar cosas en las que tú nunca ibas a estar de acuerdo conmigo y nos íbamos a quedar debatiendo el análisis es parálisis nosotros en ese momento también estábamos con la negociación de las vacunas y me acuerdo una vez que el presidente llega a una oficina él instaló una mesa estaba la viceministra de salud Iber de Río que se fuera de serie estaba la doctora Eira también que fue la que ayudó a coordinar ese programa y nosotros estábamos todos preocupados y no sabíamos cómo decirle al presidente que las vacunas Pfizer las había retrasado dos semanas tú tenías que firmarlo claro estábamos ansiosos y se siente el presidente le decimos la noticia y el presidente dice señores nada reemplaza el tiempo para prepararnos y agarramos esas dos semanas brother para preparar ahí fue que salió la idea de él de la gente ya sabe dónde vota entonces vamos a vacunar por no sé si te acuerdas de esa de circuitos electorales la mesa número tal y bueno fue un éxito total cuando nosotros vimos llegar esa cajita de vacunas en el aeropuerto son unas banderas y no una emoción muy grande y tú bien sabes lo que la gente empezó a decir que no sé qué que vota rica que no pero ahí te voy a decir y te voy a defender yo en cámara que es que también la gente ya hoy en día yo creo que o sea en todos lados o sea la gente encerrada sin trabajo lo que sea y no tenían a quién culpar obviamente no la cogen con un virus que no pueden ver o sea la cogen con las autoridades porque hay quien más entonces claro falta un poquito de que le den cuerda para que la gente se desahogue total así te digo que eso no es tan personal porque yo creo que hoy en día eso se ha entendido mucho mejor tengo otras preguntas ahí cero personal y lo otro que no me gustaría hacer injusto es con el programa de trazabilidad porque antes que llegara la vacuna Nitu también le dijo al ministro a Paquito hey salgan a buscar el virus y designó al viceministro de seguridad que Igor Piti llevó esa llevó ese programa buenísimo usaban los carros del mob usaban los carros de todas las instituciones para ir a la casa a rastrear el virus es decir si a ti te daba COVID con quien tuviste desde hace 5 días vamos a hacerle entonces eso ayudó muchísimo también me estaban acordando que no sé si te acuerdas de los hospitales de los hoteles hospitales ah si claro esos hoteles hospitales también ayudaron al propio hotelero porque él no tenía él no tenía cliente entonces pero ahí se salvaron muchas vidas porque había control del oxímetro una alelazón pero que te salvaba la vida porque cuando tú tenías un oxímetro o sea cuando te monitoreaban te mandaban enseguida para un hospital y te salvaban la vida ahí también está un testimonio de una periodista que me gustaría conocer no la conozco de pasar una navidad ahí en el hospital de Albro en el hospital solidario y la atención de las enfermeras o sea aquí hubo mucho panomeno héroe las enfermeras los doctores fueron héroes héroes nacionales arreglaron su vida eso es cierto porque tengo un amigo que tiene hoteles que estaban y ahí le dieron el contrato de las presas son todas las mujeres que estaban presas que estaban como posible sigan para allá el tipo esto es lo que cobro y el público fue súper bien eso levantó muchos hoteles que estaban la otra estrategia del presidente es en no seguir invirtiendo bueno lo menos posible en centros de cuidados médicos que no quedaran o que no perduraran en el tiempo por eso que él dijo de una vez la ciudad de la salud que estaba en nuestro plan igual rescatarla pero metan la velocidad a la ciudad de la salud porque si vamos a meter un par de millones de dólares para acomodar un gimnasio para acomodar por ejemplo el figali que también ayudó muchísimo es mejor que invirtamos la plata en estructuras de salud que nos perduren a nosotros en el tiempo como en efecto la ciudad de la salud hoy que es una belleza y te invito si no has ido a que vayas porque de primer mundo de primer mundo no solamente de afuera los edificios sino lo que hay adentro cuando pasa la pandemia escupo que interrumpiste la vaina y tú querías ser vicepresidente ¿quién te lo te lo mete en la cabeza? ¿de dónde sale? ¿cuándo se lo comentaste a Julieta? cuéntame esa parte más personal cuando salimos de la pandemia ya empezamos a respirar un poquito la economía empezó a salir digo ya ¿cuándo nos quedaba de gobierno? sí, dos años más entonces digo yo hablé con Nito y le digo presidente nos han quedado cosas pendientes además lo que tú estás haciendo necesitamos cuidarlo y tú ¿y tú qué piensas? digo no vamos piénsalo él siempre me ha dicho la familia Julieta no sé qué y la verdad que Julieta yo no sé está enamorada de mí porque todo lo que él ha dicho me dice que sí esa mano es una soldada yo la verdad que le doy gracias a Dios por digo yo también estoy enamorado pero desde que me desde desde novio brother esa mano iba a mí ¿qué tan importante es que tu pareja te apoye cuando estás en la política? full full importante full importante ¿qué cambió? ¿qué cambia cuando tú no eres político a cuando eres un mandatario en la parte del hogar? ¿qué no mandas en el hogar? ahí no mandas ahí no mandas ahí no mandas nada bueno mi jefe de campaña es Julio por ejemplo entonces digo el candidato soy yo y yo doy algunas instrucciones ahora en la campaña pero cuando llegamos a la casa de mi suegro yo soy el esposo de la hermanita o sea eso cambia igual cuando yo llego a mi casa Julieta Julieta manda Julieta es la que dice que se come que no se come y cuando uno se despierte y cuando uno no pero el apoyo de de ella en lo que uno hace te da paz o sea ahí tú sin paz ¿quién eres? ¿tú sientes que ella le gustaría o quiere ser primera dama o sea que tomaría ese rol con muchas ganas? lo que Julieta es es una pelada con mucho sentimiento o sea con mucho fondo a ella le preocupa mucho ayudar a la gente pero no le gusta que la conguen claro ¿me explico? entonces yo no creo que el interés de ella sea yo quiero ser primera dama lo que sí te garantizo es que Dios primero ella siendo primera dama va a ayudar a la gente sin que al país lo conguen claro claro y lo que ella busca es también seguir lo que Yasmín ha empezado porque Yasmín también ha tenido una un despacho de la primera dama primero respetuoso al presidente sí claro eso es lo primero Yasmín respeta la investidura del presidente apoya socialmente al presidente y ha emprendido unos proyectos sociales que bueno tenemos aquí al final de año el el mundial de robótica la gente steam la gente la gente o sea hay veces que los pelados no dimensionamos el o sea lo grande que son esos temas igual que los de los chipax los semiconductores o sea yo no sabía que era eso pero lo vi en esta línea de que Emprendementes en ese podcast ahí fue que escuché eso ese brother tuyo lo conozco Brian lo conozco lo conozco muy buen podcast yo ahí fue donde lo vi ahí fue donde me enteré de esa noticia ojalá que algún día pueda venir aquí todas estas cámaras usan semiconductores y ahí también me da risa porque que los Estados Unidos que es la primera potencia del mundo haya escogido a Panamá para poner semiconductores no lo primero no es que déjame ver qué país escojo eso es un seguimiento que dieron y el seguimiento lo que dijo la secretaria de comercio fue que Panamá es un país que está luchando contra la corrupción que respeta el estado de derecho que respeta el sistema democrático es un faro de la democracia y eso quién lo ha hecho Nito esta administración entonces han decidido venir a permitir en Panamá que se instalen compañías para hacer chip acts que requieren por ejemplo del talento panameño de la capacidad humana para poder trabajar en esas empresas y atraer a ese mundial de robótica a final de año que eso lo hizo la primera dama es un home run con base higiena entonces yo estoy seguro que Julieta lo que va a seguir es por el mismo camino Gaby y en el tema de tu partido el PRD quiero empezar con un jab yo quiero saber qué pasó con Erika Moines Rosario Turner que estaban en el equipo por qué salen del gobierno mujeres valiosas inteligentes esa pregunta en verdad se la tienes que hacer a Nito pero yo te digo lo que lo que lo que Nito nos ha instruido a Nito le gusta muchísimo el trabajo en equipo aquí no hay un un man que hace todo le gusta el trabajo en equipo le gusta sí que haya debate pero que se defiendan los intereses del país de los panameños y de las panameñas sin sin dobles intenciones y él trata de acomodar su equipo en base a esas características ahora te digo algo yo aprendo de eso mismo y así mismo lo hace yo yo pienso que ahí vuelvo vuelvo a meterme yo porque la gente no entiende que es como en todo o sea hay un equipo y el líder es el líder y es lo que el líder crea que es lo correcto eso no quiere decir que alguien sea malo o sea bueno así es mira hablemos un poquito de lo que me gusta a mí que es la política pero estamos hablando de política no estamos hablando de gobierno estamos hablando de gobierno estamos hablando de política ahora ya estamos a a una fecha que ya sabemos los candidatos que van a correr viene la viene esto estas semanas que vienen son salsa porque vienen las alianzas eh con el PRD hay un tema muy puntual ok tenemos a Topazera Zulay que que va a correr con con ya escogió a una exdiputada del PRD Atenas 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 y tenemos al a el hijo del general Omar Torrijos un Martín tú no puedes escribir La Política Panamera La Política Panamera es una novela buenísima una novela turca ok tiene estas tres personas incluyendo a ti que son del PRD eh es un caso muy curioso como tú ves esta como tú ves esta postura y esto que está pasando dentro del no es tan curioso ha pasado ha pasado también en la historia nacional a lo mejor estábamos nosotros muy chicos pero eh Endara fue presidente por el panameñismo y después corrió por otro partido correcto eh y eso pasa cuando la persona no tiene adentro eh definido lo que verdaderamente significa estar en un partido político o o lo que costó a los fundadores del partido político crear el partido ¿por qué? porque tú puedes tener diferencias adentro del partido pero cuando tú sientes ese o sea cuando tú sientes eh que lo que te motiva es el interés colectivo es la defensa de los intereses nacionales es la defensa de los panameños y la panameña sobre todo a quien más lo necesita tú empiezas a pelear desde tu colectivo vamos a suponer si tú tienes problemas en tu familia lo más importante es tu familia claro o sea tú tienes que arreglar adentro de tu familia aunque los comportamientos de tus hijos no te gusten pero tú por llevar una vida ideal o por tener cosas vas y que y te consigues una hembra que tenga plata claro o sea y dejaste a tu familia y entonces la boda la hiciste a lo civil rápido porque porque en la iglesia católica no te puedes casar porque los requisitos son más más fuertes claro me explico o sea tú tienes que tener convicción y determinación en lo que tú estás haciendo entonces entonces no yo no he dicho eso entonces al final al final digo yo respeto y soy tolerante o sea yo personalmente no tengo ninguna animadversión por ninguno pero me parece que los comportamientos no los voy a juzgar claro pero yo tengo que concentrarme en 737 mil personas que forman parte de un partido y que salieron a votar 444 mil o sea me parece me parece me parece suficiente tamaño de de ejercicio y de concentración en lo que yo puedo controlar que es eso en vez de estar viendo una o dos personas que decían correr fuera del partido o sea eso no ya tú tienes en el PRD se escuchará por ahí a quien puede ser el posible alcalde de qué del PRD eso lo decidirán eso se decía antes del 31 de octubre pero no he escuchado nada por ahí que puede ser que no que sí mira lo que sí es verdad es que ningún puesto en el partido se coge a lado a no sé si que lo sé es más ninguno yo soy de los creyentes fieles creyentes que las primarias del PRD son más difíciles que las abiertas es más tú ganas tu curul de número uno del PRD y tú tienes un pie puesto en la asamblea así de difícil es así es perfecto y entonces hablemos entonces de la competencia de los otros partidos antes que se obtenga una pregunta bien importante hermano que que dice Nito porque como te hace la Nito como fue recibir el gobierno de Juan Carlos Varele hermano duro pero viste como le metí el picante a la voz para que la gente viera que estoy siendo trágico aquí voy de vuelta voy de vuelta voy de vuelta esto va a salir dos veces pero voy de vuelta que se siente recibir el gobierno de Juan Carlos Varele 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 digo fue muy difícil fue muy duro y también pusimos por encima el país mira esto es una pauta que no me han pagado y no la voy a poner pero señores David recibió el gobierno de Juan Carlos Varele Nito Nito era para la vaina pero bueno Nito recibió el gobierno de Juan Carlos Varele ahora yo no he dicho nada ustedes saquen sus conclusiones pero ajá dale como fue la vaina para el presidente para Nito fue un momento muy difícil recibir el gobierno o sea por eso es que yo digo que esta administración va a pasar la historia Nito va a pasar y lo digo aquí abiertamente y me estás grabando y esto va a quedar grabado y que salga muchas otras ahora las consecuencias de la guerra de Ucrania son nefastas y también las luchas personales de él Nito para mí te lo digo abiertamente ha sido el mejor presidente que ha tenido en la historia de Panamá eso es para mí y el tiempo lo va a definir yo no voy a ni perder el tiempo a decirle a decir que la gente el tiempo solito lo va a decir ahora lo que yo quiero es que ojalá la gente lo reconozca que Dios primero lo va a reconocer el 5 de mayo pero Nito puso por delante el país ¿por qué? porque con la situación de las finanzas públicas en ese momento habiéndote metido en la lista gris en junio Nito asumió en julio y en junio nos están metiendo en la lista Gafi que ahora estaba tuvo Gafilata aquí y ahora viene Gafi y gracias a Dios las 15 acciones ya están check o sea que Dios primero tenemos vamos a tener buenas noticias con relación a ese tema una mala movida del presidente de la república en ese momento se llevaba al traste inclusive calificaciones internacionales que ponían en riesgo las tasas de interés y tú que eres empresario lo sabes pero cuando a ti se te dispara una tasa de interés cuando aquí se van bancos corresponsales entonces ¿qué pasa? multinacionales de todo ¿qué hizo él? Nito agarró austeridad con eficiencia los 6 primeros meses contrajo gastos inteligentemente empezó a acomodar la deuda digo un equipo no solamente él el equipo del ministro Alexander y el equipo de un equipo de gente que rodeó al presidente en materia económica y cuando nosotros vemos que en febrero del 2020 ya superamos los presupuestos de ingresos corrientes el 11% en marzo viene la pandemia o sea nosotros agarramos el gobierno Nito agarró al gobierno lo enderezó con firmeza por 6-7 meses rápido veíamos que como quien dice en el momento la vaina iba bien porque había confianza en lo que Nito estaba también prometiendo que lo cumplió lo más cobarde que hay es el dólar o sea donde el dólar no vea estabilidad donde el dólar no vea seguridad jurídica donde el dólar no vea un presidente que en efecto quiere respetar la seguridad jurídica por eso que nos ha costado un montón resolver el tema de los medicamentos pero ya vamos en buen camino ya vamos cerca cuando las empresas ven eso obviamente les interesa venir y eso fue lo que vieron en el presidente estabilidad en marzo nos golpeó la pandemia y bueno hace un año la guerra en Ucrania que dispara los precios de combustible que dispara el precio de los fertilizantes por ejemplo de producción de alimentos que genera incertidumbre yo no sé si tú sabías que los Estados Unidos en medio de la pandemia cerró prohibió la exportación de insumos médicos como por una semana o ventiladores si yo vi noticias que no podían sacar nada porque no había para la gente de allá y sabes lo que pasó en los países productores de oriente también por el mismo periodo de tiempo dijeron no exportamos por ejemplo trigo commodities eso generó una incertidumbre comercial que todos los países empezaron a velar por ellos mismos por eso es que yo digo que el país el mundo entero está desglobalizándose ¿por qué? porque se perdió la confianza entre tú y yo y cada quien está viendo para cada quien es uno mismo es para el mismo entonces esa es la belleza de la política agropecuaria de Nito en fortalecer el sector agropecuario panameño que ha crecido 3% y que ahora se siente mucho más tranquilo en sembrar más arroz más cebolla porque sabe que el gobierno lo va a respaldar y vamos a tener mercado para vender esos productos y no está importando por ejemplo cebolla o por ejemplo en caso de que en medio de la cosecha porque obviamente Panamá no es autosostenible necesita importar pero no lo hagas en medio de la cosecha que es lo que Nito hizo al desaparecer la UPSA que era el autopista de las importaciones entonces nosotros estamos apostando a la gente al ciudadano al panameño y eso es lo que nosotros queremos cuidar y definitivamente que eso sí se lo has hablado porque de verdad que venían de un gobierno bien duro pero bueno volviendo entonces al tema ¿cómo tú ves la situación al marco de hoy de lo que está pasando con Blandón Rux Martinelli y Lombana ¿cómo tú ves la competencia? ¿qué tú crees que va a pasar? ¿tienes alguna idea de quién se va a unir con quién? ¿cómo tú ves esa realidad? yo me estoy preparando para todos los escenarios o sea yo me estoy preparando para llegar a una elección una contienda el 5 de mayo con la mayor fortaleza interna de nuestro partido y compartiendo una alianza con el pueblo que vea las políticas públicas sociales nuestras que queremos cuidar en beneficio de los que menos tienen o sea eso es y defender la democracia esos son como quien dice los grandes pilares míos la defensa de la democracia y velar por los panameños que menos tienen obviamente es natural estas etapas ahora ninguna elección es igual que la otra los tiempos ahora se han adelantado muchísimo entonces ya tienes como deadlines entonces la gente entre o sea me imagino que seguirán hablando en lo que yo estoy concentrado es en recorrer el país yo salgo para Chiriquí hablo con las bases hablo con la gente hablo con los sectores empresariales los sectores productivos estamos teniendo una un reconocimiento al trabajo que hemos hecho y un entusiasmo de generar esa estabilidad para el país o sea que yo me siento muy tranquilo con el esfuerzo que estamos haciendo que lo vamos a redoblar y veremos que pasa pues ¿te has reunido con algún de otros candidatos? en reuniones formales no hay ciertos eventos en los que tú te encuentras tú te encuentras con algunos y la verdad que tengo una relación cordial cordial no es una relación personal no es que son amigos míos claro pero tampoco tengo ninguna o sea no los conozco como para saber si me caen bien o me caen mal ¿tú ves a Ricardo Monteseli corriendo en estas elecciones? no sé la verdad que no sé es un tema también que yo tengo que ser muy responsable en hablarlo no porque por lo que yo haga sino por la percepción esa equivocada de la gente de que el órgano ejecutivo se mete en el órgano judicial esa pregunta es evidentemente al órgano judicial a los jueces y eso responde a los tiempos que los magistrados o los fiscales correspondan ni el presidente ni yo ni nadie el ejecutivo el presidente se lo permite que se meta en la justicia o sea tienes que ver cómo termina el proceso de él versus los tiempos del tribunal electoral claro porque hoy en día antes se decía que el gobierno no quería que Ricardo corriera pero hoy en día yo como desde afuera yo digo chuleta Gaby le conviene hasta que Ricardo eso no lo controlo yo yo me concentro en lo que puedo controlar ya tienes idea de quién puede ser tu compañero de guerra no tienes que decirlo pero tienes idea no tienes que decirlo pero ya sé que tienes idea alguien como yo o qué de repente de repente un tipo así apolítico sí con un podcast con un podcast de repente puede ser porque no el voto fuerte mío está en Punta Pacífica la gente de mi gimnasio votan por mí gimnasio gratis Gaby pero a ver va a ser alguien dentro del partido va a ser alguien de afuera no sé no sé todavía no hemos descartado nada hombre mujer hombre mujer lo que sí es que tiene que compartir el mismo propósito nuestro claro o sea tiene que ser una persona que nadie es perfecto el que sea perfecto que tire la primera piedra yo soy el primer imperfecto pero para mí es importante que sea leal y que defienda los intereses del país o sea los intereses del país por encima de cualquier cosa y obviamente que sensibilidad social dicen que todos tenemos techo de vidrio no solo que no todos nos tiran piedras nadie es perfecto nadie es perfecto me parece muy muy interesante la postura que tienes en cuanto a las elecciones tú tienes un partido muy muy grande tienes un partido con mucha fuerza mucho poder me impresionó mucho la cantidad de gente que sacaste a votar ¿por qué tú crees que el PRD tiene esa chuleta esa fuerza esa ese empuje como partido? porque hay muchos miembros del PRD que saben lo que significa ser PRD que saben lo que significa ese torregismo y que a pesar de que el general Omar Torrijos murió de generación en generación le han seguido hablando a la gente lo que significó ser PRD por ejemplo ¿qué me inculcó mi mamá a mí? porque la PRD en la casa era mi mamá digo mi papá también ahora es PRD pero es PRD por mi mamá antes un productor de leche grado C no podía mandar a su hija a estudiar a los Estados Unidos a la Universidad de Texas porque no tenía la oportunidad antes el campesino no podía opinar no podía pensar antes un Adán Ríos no estuviera dándonos tanto al mundo no solamente a Panamá antes del 68 entonces yo le digo a mis hijos el apellido usted es de Carrizo bueno Spiegel ya está más pero Carrizo o sea usted usted tiene un apellido de gente honesta de gente de capo mi abuelo papayillo de Ocú gente con temor de Dios con fe con esperanza pero humildes del interior ¿qué oportunidad tenían que un nieto fuera aspirante de la presidencia de la república o vicepresidente eso antes del 68 olvídate que eso no pasaba eso era entre tú entre los entre los clubes entre ellos entonces tú le transmites eso a tu hijo o a tu hija ¿qué va a querer ser? PRD claro eso va muy por encima de que si estás de acuerdo con un candidato que creo que lo dijo Arestí de Arroyo antes de ayer si estás de acuerdo con un candidato si estás de acuerdo con la no se PRD mucho más es la defensa de las oportunidades es la defensa de un pelado como yo hablando contigo un emprendedor como tú que tenga la capacidad de hacer lo que estás haciendo Aristocracia del talento o sea ¿quién estaba hablado de Torrijos? Adolfo Ahumada Rómulo Escobar Betancur ¿quiénes eran antes? mentes brillantes bueno también Omar se rodeó de todo tienes un genio como Gabriel Luis que en paz descanse o sea era una mente brillante y eso es lo que nosotros queremos preservar por eso es que el partido va a seguir siendo fuerte 737 mil personas dirigentes en 737 mil encuentras de todo y tienes que tener tolerancia para aceptar posiciones que tú no compartes pero siempre el propósito unifica y se pegó ese maldito Obama Obama era ¿por qué sacó esa cantidad de votos? por las propuestas que hizo tenía 9 propuestas yo me reuní con él y probablemente no las 9 pero probablemente la mayoría va a estar en el plan de acción nuestro o sea un tipo también brillante o sea cuando tú se sientas a hablar con él es un abogado inteligente lo vi en el partido hace poco recientemente y he estado en contacto con él pero ese es el talento de la gente y a mí me encantan las redes porque el otro día Robertito Abrego el hijo de Roberto Abrego el imputado de Chorrera me mandó una foto con Obama porque se la pilló una foto con Obama y me gusta porque es cierto la gente aunque tenga otras cosas está muy metida haciendo de la parte del gobierno y la política ¿qué haces tú? ¿qué te hace en tu tiempo libre? si no fueras político ¿qué estarías haciendo? varias cosas que Julieta me ha quitado digo a lo mejor porque no era tan bueno pero me encanta jugado a mí no lo que pasa es que cuando me siento jugado a mí no puedo amanecer y las apuestas son de 50 centavos o un dólar con 10 palos puedes apagar no, no es que ahí no eso es por dignidad eso es por orgullo entonces a ella no le gusta que yo me quede o sea que cuando me siento jugado de verdad que me encanta banda independiente tocar en las bandas que tampoco le gusta porque las bandas independientes son las últimas que salen y los desfiles terminan es más yo andaba con Julieta el primer año que empecé a salir con ella y nos fuimos a Santiago y allá se desfila el 9 de noviembre ella se fue para el PH yo le dije cuando yo termino de desfilar yo llego allá nosotros terminamos de desfilar a las 4 y media de la mañana cuando llegamos a las 4 y media de la mañana el PH estaba cerrado y ella no me creyó que yo estaba marchando creo que estaba por ahí perdido y yo no creía en nada me encanta eso me encanta y lo que todavía hago digo sigo tocando tambor algo de vez en cuando mucho menos y sigo jugando un par de dominó y lo que a mí me fascina es montacaballo tirarazo es verdad que dentro del PRB mientras más tocas tambor más rankeo estás miércoles porque yo digo que la gente tira video y saca video y pronto saca otro video creo que fue ministro de vivienda Rogelio Paredes también toca también toca hay un par de ahí que tocan percusión y baila pero yo no lo hago para que me saquen en redes yo lo hago porque en Veracena me gusta pero también tienes buenos pasos también también bailas te he visto bailando en redes normalmente hay problema también tienes tus pasos tienes ganas de quedar los manes que abrieran las pietas en los 15 años sin pena ibas pa'l cuero en ese tiempo se bailaban por fila claro se bailaban por fila tú te acuerdas de que las mujeres acá y los hombres acá el valiente es que está todo vacío y el valiente era el que decía de que voy primero iba primero y van todos Gaby y si tú dijeras vamos a decir vas a ganar Dios primero quedaste presidente ¿cuáles serían tus tus principales metas? ¿cuál sería un proyecto nuevo o algo diferente que tú quisieras implementar en Panamá? defendiendo la democracia y la institucionalidad mi compromiso es revisar las reformas pero solamente en esos tres órganos del Estado en los tres títulos del Estado en el órgano judicial la asamblea y el órgano ejecutivo abiertamente te lo digo yo está escrito creo que el doctor Pederechi también tiene un ensayo con relación a eso habría que el plan de acción de Unidad Nacional va a contemplarlo pero es un compromiso mío para fortalecer la democracia la gente dice que la democracia es aérea la democracia es lo que nos permite tener estabilidad para que la gente tenga plata en el bolsillo y para salir de la lucha contra la desigualdad lo segundo es las acciones que teníamos pendientes en materia educativa que tuvimos que retrasar producto de la pandemia pero que ya gracias a Dios pasamos la ley y el presidente la sancionó del Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar del Docente eso es digo ya está avanzado pero eso yo creo que es algo nuevo de la nueva administración porque a esta administración no le va a dar tiempo es meterle toda la velocidad a eso que eso es capacitar a nuestros docentes y a los nuevos docentes para que puedan capacitar a otros docentes para que puedan salir de la clase y que la educación esté ajustada a la oferta laboral claro es muy importante de que me sirve a mi enseñar mecanografía si ya máquinas de escribir no se hacen o escriben solas ya exacto con la eso es modernizar eso y lo tercero nada más te estoy dando tres pero tengo varias es y lo dije en cuando el partido me favoreció nosotros vivimos en un mundo de incertidumbre te dije la pandemia cambió el mundo la guerra con Ucrania puso en riesgo los precios de las cosas que alteran pero también el riesgo climático es una verdad es una realidad más caliente que nunca y la administración del agua entonces ¿qué pasa? tú en Panamá es un país rico en agua pero con una administración deficiente necesitas agua primero para consumir para que el humano para que nosotros consumamos agua segundo para producción de alimentos pero nosotros en Panamá tenemos la necesidad del agua también para generar la economía más importante del país que es el canal de Panamá por supuesto si tú me preguntas a mí ¿cuál de las tres más importantes? te estoy dando en el orden pero que el canal se quede sin agua es una locura entonces yo voy a institucionalizar y necesito que me acompañen en eso la mayoría de los panameños el fortalecimiento de la institución hídrica o sea esto no puede quedar así y eso es una de las propuestas nuestras que tenemos que generar más rápido obviamente atender el tema de la caja del seguro social que Nito nos está dejando Dios primero un tiempo suficiente para sentarnos con calma y hacer las reestructuraciones necesarias y requeridas y luchar contra la pobreza y la desigualdad del país Gaby pase lo que pase tú vas a correr el 5 de mayo Dios primero estoy preguntando Dios primero ok mira ¿por qué? ¿ah? ¿por qué? porque yo le pregunto eso a cada candidato porque quiero ver quiero que me lo digan porque gente se baja no se baja se lía dice esto y lo otro pero yo creo que de mi roster de Fantasy Politics así como Fantasy Football te tengo ahí firme que vas a correr Dios primero mira yo estoy de verdad que un honor estoy muy contento por haberte conocido no nos conocíamos personalmente estoy muy contento por tener la disponibilidad de venir a hablar conmigo yo sé que no es lo típico y tú gracias por esa confianza a ti y a tu equipo eh quedan muchas cosas por hablar pero yo quería conocerte que la gente te conozca obviamente este podcast va a causar eh muchos revuelos y me van a llegar muchas preguntas muchas cosas que la gente yo soy yo lo tomo siempre tomo el feedback y creo que más adelante eh hagamos algo algo un poquito más puntual y espero que bueno que vuelvas y unas últimas palabras que le quieras decir ahí a tu a tu pueblo que te está mirando no al tuyo no al tuyo somos parte de tu pueblo por ahora exacto somos parte del pueblo por lo que están viendo son los que te siguen a ti eh agradecerte brother decíte que yo me siento orgulloso de una generación como la tuya en la que soy parte claro porque ahí estamos ahí estamos ahí y yo te llevo tanto eh de emprendedores que que hacen grande a Panamá yo me siento muy contento de que tú me hayas invitado a este podcast eh aquí inaugurando este estudio eh me llevo esa y me comprometo aquí delante de todos tus seguidores que voy a regresar antes de el 17 de septiembre porque el 17 de septiembre según las reglas de mi partido ese día tengo que escoger eh al vicepresidente entonces te prometo que después del 17 coordinamos entonces para venir para que conozcas hola o él claro que me va a acompañar a ser el próximo vicepresidente o de repente viene solo porque soy yo de repente viene solo porque soy yo o sea no sabemos que va a pasar no sabemos ahhh oíste esto la verdad que bueno muy agradecido Gaby nos ponemos de acuerdo porque me dijiste que me iba a dar llave de la ciudad creo así que hay que agendar eso hay que hablar con el alcalde ajá o algún premio de la presidencia por un ciudadano así como ¿sabes? emprendedor ciudadano especial invéntete algo invéntete algo así que bueno y muchas gracias y bueno familia esto primer episodio de la nueva temporada Gaby muchísimas gracias gracias muchachos